Todo ha cambiado y aquí también en punto de encuentro tenemos que hacer un cambio, pero muy importante, y estableciendo contacto con nuestra compañera María Jiménez, quien continúa en el acto de instalación del Cuarto Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores. Adelante, María. En este momento, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, a propósito de la instalación del Cuarto Congreso de los CPT. Escuchemos. ... los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela que vivan y que vivan por siempre. Saludos a la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores. Quiero que se pongan de pie, compañeros, compañeras. Extraordinaria representación la cara de todos ustedes que están al frente, a la vanguardia de esta batalla por nuestra patria, por la soberanía, por la independencia nacional, por el desarrollo, por el progreso. Gracias, hermanos y hermanas. Yo me siento muy contenta de estar instalando este Cuarto Congreso del Consejo Productivo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Venezuela. Entre otras cosas porque tenemos información que queremos compartir con ustedes, que desvirtúa, que desmarca y revela las verdaderas intenciones de un plan de desestabilización que está en curso dirigido desde Estados Unidos y que pretende instrumentalizar falsamente a los trabajadores de nuestra patria. Ustedes saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Son los mismos de siempre, los mismos, los del golpe del 2002, los que han intentado desestabilizar, los que han pedido las groseras sanciones contra nuestra patria, afectando y asfixiando la economía. Son los mismos que participaron en el sabotaje petrolero. Un saludo desde acá a los trabajadores de la industria petrolera y con ello a su compañero Will Rangel. Son los mismos que en el 2019 le quitaron la electricidad al país. Un saludo a los trabajadores de Corpoelect, de las empresas básicas, que pusieron allí su empeño para devolver este servicio esencial. A los venezolanos y a las venezolanas. Son los mismos, hermanos y hermanas. Quieren sacarnos de nuestra agenda de trabajo. Quieren sacarnos de ese proceso, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional en días recientes. Quieren sacarnos de la senda del crecimiento. Y yo traigo información verdadera, veraz, correcta, que demuestran que estamos en el camino correcto. Año 2021, recuerdan ustedes, se lo dijimos a los maestros, a nuestros hermanos y hermanas, en el día del maestro. Año 2021 comienza Venezuela, el enfermo que estaba en terapia intensiva, la economía venezolana, comienza a levantar. Y siempre me gusta mostrar esta lámina de las sanciones, llamadas medidas coercitivas unilaterales. Son unilaterales. ¿Por qué? Porque no emanó del sistema multilateral de las relaciones internacionales de los estados, sino de la imposición de un gobierno, el gobierno de los Estados Unidos y gobiernos aliados, de forma grosera, violentando el derecho internacional. Por eso se llaman unilaterales. Son extorsivas. ¿Ustedes saben por qué? Porque utilizan la economía como una herramienta política y geopolítica para cambiar el curso, el destino de la soberanía y la voluntad de los pueblos. Por eso son extorsivas. No tienen nada que ver con el derecho, no tienen nada que ver con lo normativo, no tienen nada que ver con la legitimidad. Son groseras sanciones, violatorias del derecho internacional y que han asfixiado la economía venezolana. 928 sanciones. No es cualquier cosa, hermano, lo que ha ocurrido contra nuestra economía. Eso es terrorismo. Terrorismo económico, exactamente. Es como si hubiesen caído las peores bombas sobre nuestra patria. Por eso hay que contar la historia, para que nos reconozcamos en nuestra propia épica de lo que hemos sido capaces los trabajadores, las trabajadoras de nuestra patria y el pueblo venezolano en su conjunto. Bueno, esto también lo hemos dicho. ¿Dónde se han concentrado las sanciones? En ahogar las finanzas, porque fue lo primero que vino a asfixiar, sancionar la capacidad financiera del Estado venezolano. Y por eso sancionaron al Ministerio de Finanzas y a toda la banca pública. Y a los bancos privados les sancionaron también. Les imposibilitaron tener canales de pago internacionales. De esta forma, Venezuela quedó aislada financiera. A nivel mundial, entiéndase bien, a nivel mundial. No fue con un grupo de países, fue con el mundo entero. ¿Y eso para qué? Para atacar directamente el corazón de los ingresos de Venezuela, que es PDVSA. Porque inmediatamente después vinieron las sanciones contra PDVSA. Y ustedes pueden ver acá la cronología. Año 2017, Estados Unidos impone las sanciones financieras. Al cortar las venas financieras de nuestra economía, luego les sumaron en el año 2019 las sanciones a PDVSA. Y allí se ve la caída tremenda. ¿Cuánto perdió Venezuela? 232 mil millones de dólares, hermano, hermana. No es cualquier cosa. Porque cuando aquí habían ingresos de 56 mil millones de dólares al año, nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras gozaron de los mejores salarios de nuestra región. Y fue gracias a Hugo Chávez y fue gracias a la revolución bolivariana. No a esos golpistas, a los desestabilizadores y a los extremistas, que lo que quieren es la ruina de Venezuela y el sufrimiento de nuestro pueblo. Fue gracias a Chávez, gracias comandante Chávez, gracias revolución bolivariana. En la Cuarta República, ¿dónde iban los ingresos petroleros? No llegaban, porque regalábamos nuestro petróleo a los Estados Unidos. ¿Se acuerdan? La época donde el petróleo no era petróleo, sino carbón. Y lo vendíamos a un dólar. Y lo vendíamos a un dólar. En el ámbito económico y financiero. Con estos datos, retornamos el contacto a los estudios. Adelante. Así que... Bien, escuchamos entonces declaraciones de la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está en este acto de instalación del Cuarto Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores. Veíamos ahí entonces palabras y haciendo también un poco el recuento de las sanciones, del bloqueo criminal, quienes han sido los protagonistas de todas estas situaciones que han afectado. Y lo hemos dicho desde el principio del programa, muchachos, que solo han afectado al pueblo venezolano.